¡Ole! Es que eso es lo que pone en la discoteca del sur, tío. En la discoteca del norte sigue escuchando a David Bustamante. Así os va, tío. Pues no sé yo cuál es más viejo y cuál es peor de lo que estás cantando tú. También es verdad, no te voy ya. No te voy. Eso lo trae a discutir. ¡Venga, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Este directo te me gusta, no hay que recorrer nada. Este es el mejor, tío. Ahora veremos la paisa que nos pega, tío. Los goles, tío. Los goles, los goles. No, no son para tanto. ¿Hay fútbol hoy? Sí. Ya entiendo los gritos de minas. No hace falta que salgan todos. Ah, sí, la paisa se la pegamos a esa. Es por calvo, ¿no? Es por calvo. Es por calvo de mierda, tío. ¡Eres un calvo! Seguro que se echa barro en la calva, ¿no? ¡Calvo, cabrón! Es que no le he peinado el sueldo desde siempre. ¿Qué? ¡Aquí tiene el peine! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene el peine! ¡Eh! ¡Toma peine! ¡Eh! Cariño, yo voy a la cocina. ¿Dónde vas? Te he comprado lejía. ¡Te he comprado lejía! ¡Qué cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya he tirado tres cosas de mierda! ¡A miedo! ¡Ya!